¡Ah! ¿Hay alguien por ahí? ¡Ahí hay alguien! ¡Toma esto! ¡Ven! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Allá viene el mar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Poderoso! ¡Toma! ¡Allá hay otro! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Va a morir! ¿Verdad que aquí está el samurai? ¿De nada? ¡Todavía me falta otro! ¡Toma! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡Toma! ¿De dónde estamos? ¡Toma! ¡Ahora sí tengo más poder! ¡Toma! ¡Tenía el tecido antes en el principio! ¡Toma! ¡Eso! ¡Guau! ¡Ahora sí tengo más poderoso! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma esto! ¡Ahora sí tengo mis brazos! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Esto! ¡Mmm! ¡Ahí aquí ven! ¡Voy a hacer como hice antes! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Haz esto para mí! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aah, madre! No se puede doblar Aquí Toma este Es tu pantalla Es tu pantalla Esta vez no volví a fallar Como me hizo el titán Estoy enojado Oigan woman Por allá vayan Ok Ya vamos Miren esta donde Uy que pasa Ahora que esta pasando No se Se fue la luz Esos mentes Uy se fue Se ha ido la luz Pero por si se prendió la luz No, no, no por mucho No entiende esto ya vivo Por favor que no sea un vestibili Por favor que no sea un vestibili ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.